Andaba yo caminando en la orilla del mar Después de algunos pasos que hubo un quiero animal Que se me escapa corriendo y yo lo quise atrapar Tenía cinco patitas como una estrella de mar Era un pez caracola con dos cuernos en la cola Con sus ojos de lujudia cuando pasó un calamar Estaba todo chimuelo y su ojo tenía un nojuelo Y en alimento un agujero yo no mire que acajear Se burlaba de ver que se reía de mi suerte Cambiaba el color a verde que no atracó de repente Que lo llevó a chaminar Era un pez caracola con dos cuernos en la cola Con sus ojos de lujudia cuando pasó un calamar Andaba yo caminando en la orilla del mar Después de algunos pasos que hubo un quiero animal Que se me escapa corriendo y yo lo quise atrapar Tenía cinco patitas como una estrella de mar Era un pez caracola con dos cuernos en la cola Con sus ojos de lujudia cuando pasó un calamar Estaba todo chimuelo y su ojo tenía un nojuelo Y en alimento un agujero yo no mire que acajear Se burlaba de ver que se reía de mi suerte Cambiaba el color a verde que no atracó de repente Que lo llevó a caminar Era un pez caracola con dos cuernos en la cola Con sus ojos de lujudia cuando pasó un calamar Era un pez caracola con dos cuernos en la cola Con sus ojos de lujudia cuando pasó un calamar Estaba todo chimuelo y su ojo tenía un nojuelo Y en alimento un agujero yo no mire que acajear Se burlaba de ver que se reía de mi suerte Cambiaba el color a verde que no atracó de repente Que lo llevó a caminar Era un pez caracola con dos cuernos en la cola Con sus ojos de lujudia cuando pasó un calamar